Mi muy estimado Raúl Trejo de Larva, me da muchísimo gusto tenerte en este espacio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Mi gusto es mío Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Oye, ¿con qué sabor de boca inicias el 2023 con respecto al país? Híjole, pues con una sensación de confusión, de vértigo, una sensación diferente al entusiasmo y a la esperanza que se dice siempre tenemos que tener a comienzo del año, me parece tan lejano el primero de enero, hoy que ya se cumplió el mes de aquella fecha, que más que mirar hace un año lleno de promesas y de buenos deseos, creo que estamos, esto lo han dicho mucha gente, es evidente, han sido un año repleto de problemas, de desafíos, de incertidumbres, tú sabes mejor que yo el escenario político, en el ámbito, el escenario económico, perdón, en el ámbito político, creo que es claro que hay mucho por definir, elecciones, candidaturas, litigios entre los partidos, alianzas o no, con frecuencia la incertidumbre es un elemento distintivo de la democracia, pero también la incertidumbre es un elemento que puede afectar a la economía y a las expectativas de las personas. Creo que no te digo nada nuevo con esto, Eduardo, es un año difícil, es un año lleno de tensiones y esto lo estamos viendo en las informaciones que vemos todos los días. En esta iniciativa de México Colectivo, me imagino que tú habrás sabido de ella cuando estaba en gestación, dicen que tú llevó un año de su, digamos, maduración hasta hacerse conocido ayer. ¿Cómo contemplas la posibilidad de que lo que se está dando, de que la parte de la sociedad civil en el país está empezando a plantear cuáles son los temas o deben ser los temas básicos de un plan de gobierno para el sexenio que sigue? Mira, en efecto, es una iniciativa que ya tiene más de un año, que se sabía que estaba preparando, de una u otra manera fue anunciada, a veces de manera críptica, a veces no, por algunos de sus promotores. Es una iniciativa que viene sobre todo impulsada por gente del Partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, en un par de ocasiones, al menos el año pasado, dijo, espérense al 31 de enero, o a los últimos días de enero, aguarden una noticia muy importante que vamos a dar a conocer y se sabía que él estaba en conversaciones con diferentes actores destacados, de grupos sociales, del mundo académico, de partidos políticos, para preparar un documento que es una suerte de plataforma programática. programática, comenzaré con un tono crítico a partir de ahorita, plataforma programática de no se sabe qué, es un proyecto de programa para el país, impulsado por gente muy destacada, están Diego Aladez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, José Narro, que fue rector de nuestra universidad, Francisco Barnés, que también lo fue, hay gente del ya mencionado Movimiento Ciudadano, ahí hay una convergencia muy interesante, muy útil, de gente con puntos de vista muy variados, pero hasta ahora, a juzgar por el documento que dieron conocer hace un par de días, yo creo que no está claro a dónde quieren llegar, excepto el hecho de mantener discusiones, ellos dicen que abren un sitio web para recibir opiniones de la gente, para llegar a consolidar una plataforma mucho más precisa, con propuestas quizá para un país diferente, hasta ahora lo que tenemos es un diagnóstico que comparte el pesimismo y la preocupación de muchos por el país, punto de partida es un documento de 52 páginas, con muy pocas propuestas, con un diagnóstico, yo diría elemental, superficial, con unos cuantos datos acerca de la violencia, del empobrecimiento, de las amenazas a la democracia en el país, de la falta de paz y de legalidad de justicia, como dicen ellos, pero la verdad, Eduardo, es que no encuentro nada original en este diagnóstico, y yo diría, sin querer ser injusto, si tardaron un año en hacer este documento repleto de verdades que muchos compartimos, pero que son realmente una serie de lugares comunes, no sé qué van a hacer en el medio año, que dicen que falta de aquí a que presenten propuestas mucho más concretas. Y bueno, ¿cómo valoras este, pues muy poco afortunado deslinde del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas de la iniciativa? O sea, es como comenzar un partido de fútbol y en el primer minuto ya te matieron un gol, cara. Y a lo mejor es peor, quizá es autogol del ingeniero Cárdenas, quizá no queda claro en qué equipo quiere jugar el ingeniero Cárdenas, que tiene una historia muy conocida, respetada por muchos, Cárdenas ha sido una suerte de patriarca del centro progresista mexicano, hay quien dice que es un dirigente de izquierda, que creo que se decía en la columna de Real Palacio hace un momento, yo lo dudo, el ingeniero Cárdenas viene de una corriente nacionalista del PRI, nunca ha dejado de estar adscrito esa ideología, lo cual no me parece mal, es muy su derecho, gracias, o mejor dicho, en torno a su presencia, se fundó lo que hoy es el PRD, que pasó por los sucesivos cambios, encabezó una lucha cívica y política muy importante en 1988, pero los puntos de vista tampoco son de izquierda, no lo son los de López Obrador, reivindicaciones de las mujeres, como ya se mencionaba, el derecho al aborto, la misma idea de la legalidad en el país, la recomposición de instituciones que hace falta en México, no han sido temas que le interesan a Cárdenas, que sin embargo, tiene muchos años participando en discusiones muy interesantes, él es miembro, por ejemplo, de un grupo que discute la situación económica desde la UNAM, el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, que encabeza Rolando Cordera, y ahí Cárdenas ha tenido una posición de compromiso con el debate. Bueno, ¿qué hacía Cárdenas en este grupo promovido por el Movimiento Ciudadano? No estoy seguro, no lo sé, no sé qué tanto contribuyó él a este documento, que de manera muy amplia acabo de comentar, este documento llamado México Colectivo Punto de Partida, pero evidentemente su presencia en este grupo era conocida, fue publicitado, deslizado en columnas, la presencia de Cárdenas por los mismos promotores de la reunión de hace un par de días, y él decidió no acudir porque no estaba de acuerdo con algo, con qué, no lo sé. El hecho es que a partir de que se dijo que él participaba en la promoción de este documento, él recibió una andanada de lo más injusta e intolerante y fundamentalista de descalificaciones por parte del presidente de la República en su conferencia de ayer en Palacio Nacional por la Mañana, y a raíz de estas descalificaciones del presidente del observador es que Cárdenas ayer por la tarde publica un documento en donde él se deslinda y fuera más curioso, no de las invectivas que le propinó el presidente López Obrador, sino del grupo que promovió el documento Punto de Partida. Dice el ingeniero Cárdenas que él había anunciado que no iría a esta reunión, lo cual seguramente es cierto, y en ese caso indica un abuso de confianza por parte de quienes sabiendo que él no estaría, promovieron la versión de que él sí iba a estar en ese encuentro en el World Trade Center, pero también dice que él había anticipado que no estaría, y uno se pregunta, bueno, si se comentaba que iba a estar presente, ¿por qué no avisó de manera pública antes que no iba a acudir a esta reunión? En todo caso, él dice que no seguiría participando en este grupo, en la elaboración de este documento programático, por consideraciones de carácter político, y me queda una enorme duda, ¿cuáles son estas consideraciones? El ingeniero Cárdenas que se aprecia siempre de hablar de manera tan claridosa acerca de los asuntos públicos, nos deja la duda de cuáles son las consideraciones políticas. Tengo la impresión de que, para seguir y terminar con esa metáfora futbolera, de que el ingeniero Cárdenas sabe que su documento de ayer deja la sensación de que se cambió de equipo de fútbol, pero a lo mejor también lo que ocurre es que nunca he estado jugando partido alguno, y estando desde las tribunas, él daba la sensación de que quería meter goles sin realmente querer hacerlo. Sí, tienes mucha razón, y quisiera entonces preguntarte, ya creo que valdría la pena que la respuesta, para no interrumpirte en la respuesta y tener que meter una pausa comercial, la anticipamos, pero lo que me queda como ciudadano es, ¿tenemos que participar los ciudadanos, al menos en opinar qué tipo de país queremos y los especialistas podrán acercarnos a escribir o describir de manera mucho más precisa cuáles son las metas? ¿Debe haber algún compromiso de la sociedad mexicana hacia lo que podría constituirse en un programa de gobierno para quien gobierne algún tipo de compromiso obtener de estas personas, de los candidatos a la presidencia? porque yo, como mexicano, lo siento, estamos en un momento muy complejo, muy difícil. Yo te diría que mirar este programa y las opiniones que se ventilan en él y en espacios como este, vaya, yo sé que no es fácil, Eduardo, yo te puedo decir, todo mexicano consciente del momento difícil que vive el país y que quiere que las cosas mejoren, la gente que trabaja y que está muy inquieta por las vicisitudes de la política, la gente que mira a la política con una suerte de preocupación, pero también de desdén, porque lo mira como algo ajeno y que sin embargo le perjudica, de todos modos, todos estos tienen y tenemos que reconocer que en un mundo político nos afecta, que es importante, que en el gobierno hay posiciones y decisiones que nos afectan para mal y para bien, yo creo en la personal que fundamentalmente para mal y todo esto nos obliga a tener mucho más atención que nunca a los asuntos de la vida pública y qué hacer, no hay muchas opciones y no hay opciones claras, por supuesto es muy importante la acción de la gente organizada, aunque sea de manera coyuntural, que se expresa, que discute, es muy importante atender a lo que se dice en la media de comunicación, es importante discutir en espacios y entre otras cosas tenemos a las redes sociodigitales, los que tenemos cuentas en Twitter o en Facebook o los que las tienen en Instagram o en espacios como estos pueden contribuir a discutir sin estridencias, a exigir de manera propositiva, en fin, pero también tengo que reconocer, Eduardo, que para influir en la política, y esto me pesa mucho porque yo no estoy en ese circuito, es necesario hacer política y la política se hace fundamentalmente a través de los partidos políticos. Digo todo esto porque hay muchos intentos hoy en día, este que se anunció antier es uno de ellos, para formular propuestas, para organizar la voz de los ciudadanos, pero finalmente todos estos proyectos tienen que desembocar en presiones y en iniciativas y en formas de exigencia a los que van a competir en las elecciones, que no somos los ciudadanos que estamos desorganizados, sino que son, por mucho que nos cueste reconocer su indispensabilidad, son los partidos políticos. Y tenemos un debate público que se ha organizado en torno a los partidos. Fíjate, Eduardo, esta propuesta de la cual se desmarca Cuauhtémoc Cárdenas es una propuesta impulsada por un partido muy propositivo, muy respetable, pero es un partido que es Movimiento Ciudadano. Y esta propuesta, mal que bien hay que reconocer, que surge, no quiero decir enfrentada, de manera paralela a otro esfuerzo de organización de organismos sociales y ciudadanos, pero nucleado en torno a partidos, que es el Frente Cívico Nacional, grupos como Sí por México, Unidos, Poder Ciudadano, en fin, los que organizaron la marcha en el domingo pasado, esa marcha a la que fuimos algunos de nosotros, que llenó el paseo de la reforma para defender al Instituto Nacional Electoral, esa marcha vestida de rosa, que fue muy jubilosa y finalmente muy exitosa, esos grupos de la sociedad se han organizado para presionar al PRI, al PAN, al PRD, y es posible también a Movimiento Ciudadano y exigirles que actúen juntos de cara a las elecciones locales de este año y las federales del próximo año. Yo creo que los ciudadanos tenemos que reconocer nuestra capacidad y nuestro derecho y nuestra responsabilidad también para exigir a los partidos y no encuentro más vía que participar, yo no lo hago de manera activa en ninguna de ellas, pero sí en torno a las iniciativas de grupos como estos, que entre otras cosas ya anunciaron otra manifestación para fines del mes, de este mes de febrero. Sí, y me imagino que te habrán contactado porque, digo, esos grupos de pensadores y de personas de la intelectualidad sin el ánimo de poner etiquetas, hombres y mujeres, por supuesto, de ideas, de estudio, de propuestas en sus respectivas trincheras, pues han hecho, según tengo yo entendido, hay por lo menos tres iniciativas como la que se presentó hace unos días, ahí de lo que estamos hablando, y eso pues ojalá derive en una especie de compromiso específico ya concreto de hacia dónde parte de la sociedad considera que hay que orientar el futuro del país. ¿Alguno de ellos te habrán contactado seguramente? Si no es que todos. Sí, bueno, hace más de un año que conversé a distancia por este asunto de la pandemia con gente del Frente Cívico Nacional, conozco mucho a los promotores de la iniciativa que dio a conocer el documento este inicial de México Colectivo hace un par de días, sí, hay mucha retrolimitación y mucha simpatía común. En lo personal, yo hace mucho tiempo quedé vacunado respecto de la participación activa en partidos y estos son grupos que gigan también en torno a partidos porque trata de influir en ellos y pero he visto con mucha atención y he tratado de participar en la medida de mis limitaciones en la discusión de algunos de estos de estos documentos sobre todo en las propuestas que comenzaré a elaborar el Frente Cívico Nacional pero en lo personal también te digo no estoy de manera activa en ninguno de estos colectivos aunque me parece fundamental que que sigan depurando sus iniciativas y que sigan promoviendo la idea de una acción coaligada entre ciudadanos sin partido y ciudadanos con partido muchas veces se dice nosotros los ciudadanos pensando en los que no estamos en partidos bueno también los que están en partidos son ciudadanos independientemente de la ascripción que tengamos o no es muy importante que reconozcamos que es indispensable una coalición que sea capaz de ofrecer opciones distintas para el país este año en el Estado México y Coahuila y el año próximo para el conjunto del país como ciudadano mexicano ¿qué es lo que más te preocupa en el país Raúl? la desigualdad social el mantenimiento de la pobreza es una preocupación que ya teníamos algunos de nosotros desde gobiernos anteriores es una carencia y un lastre que no se acaba de resolver y que peor aún ha empeorado durante el gobierno actual y nos preocupa este asunto por motivos sociales y desde luego también políticos es intolerable la desigualdad social que tenemos en México muchos pobres y pocos ricos es inaceptable la falta de medidas para temperar esta desigualdad pero también es muy preocupante el hecho de que debido a esta desigualdad hay gente que simpatiza con un gobierno el gobierno actual del presidente López Obrador que no ha hecho nada eficaz para reducir esta enorme pobreza que tenemos en México de ahí creo que se derivan otros problemas y falta también y por último Eduardo un estado eficiente no sólo para proveer de los mínimos de bienestar que hacen falta sino para garantizar otros asuntos la seguridad la democracia el funcionamiento de instituciones tenemos realmente déficits abundantes en casi cada terreno de la vida pública y caray ves al país en posibilidades de soportar otros seis años de destrucción de lo que teníamos espero que no pero si el próximo año la mayor parte de los mexicanos ratifica a la fuerza política que está ahora en el gobierno te diría entonces dentro de poco más de un año espero que sí este país aguanta mucho pero los mexicanos tienen muchas urgencias que no han sido resueltas más que hacer esta especulación de lotería hay que hacer lo posible y esta ya es una definición personal y política en mi parte para que las cosas cambien para que las cosas cambien y no veo opciones para que cambien con el partido actualmente oficial el partido Morena por eso me interesa y me entusiasman esfuerzos de organización como estos de los que hemos hablado en los últimos minutos por eso me inquietan tanto el debilitamiento de tales esfuerzos con declaración con la que ayude a conocer el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Raúl no sabes cómo apreciamos el que estés aquí con nosotros nos concedes este tiempo mañanero y tengamos la posibilidad de escuchar tu punto de vista que siempre es un punto de vista razonable prudente y muy sensato te agradezco de manera muy especial como amigo que me aprecio y me enorgullece ser tu amigo Raúl durante las batallas que libramos juntos y el enorme cariño que te tengo como persona y como intelectual en este país muchas gracias te mando un abrazo muy sentido muy cariñoso que te mando un abrazo